que quiso estar acá en La Mañana Está Perdida. Vamos a hablar de algo que por ahí la mayoría de la gente no tenemos idea. Vamos a preguntarle todo. Vamos a hablar acerca de la masonería. Y en este caso de la masonería femenina. Y para ello tenemos, vamos a presentarla. Tenemos a la gran serenísima maestra de la Logia Femenina Argentina. Ella es la doctora María Elena Castillo. Bienvenida a La Mañana Está Perdida. María Elena. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. La Mañana Está Perdida, como bien se toman ustedes. Pero gracias Horacio. María Elena, un gustazo tenerte acá. Y un gustazo también de que vamos a poder preguntarte un montón de cosas. Porque yo digo masonería por ahí, tengo miedo, tengo alegrías. ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Está prohibido o no está prohibido? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué hacen? ¿Cómo puedo hacer paro? Es una secta, sacrifica cosas. Todo eso, hoy nos vamos a estar enterando. Bueno, y desde ya, obviamente, públicamente, agradecerte por venir. Y bueno, por contarnos todo de este mundo que mucho antes era más secreto, ¿no? Pero hoy está como que un poquito más liberado. Si bien, bueno, conocemos gente, sabemos de la loja y todo eso, que nos vas a contar. Así que muchísimas gracias, María Elena. La agradecida soy yo. Y bueno, vamos a las interrogantes que tengan. Bueno, primero, ¿qué te trae por Paso de los Libres, la pregunta? Bueno, estoy en Paso de los Libres porque la Gran Logia Femenina de Argentina trabaja expandiendo la masonería en todo el territorio que tiene a su cargo o bajo su jurisdicción o competencia, como le quieran llamar, que es toda la República Argentina y la República Hermana del Paraguay. Estos dos espacios dependen de la Gran Logia Femenina de Argentina. Y hace ya varios años, el taller que trabaja acá o la logia que trabaja acá, que es IRUPE número 15, viene trabajando en la zona y había integrantes que eran de Paso de los Libres. Y como el proceso de conformación de los espacios mazónicos demanda un tiempo, demanda transitar por saberes y demás, las integrantes de la institución que ya llegaron a la maestría, hoy pueden conformar ese primer espacio mazónico que para nosotras es relevante y pueden empezar a trabajar en esta ciudad. Así que ayer estuvimos instalando las autoridades de Rosa Guarú, que así se va a llamar este nuevo espacio mazónico de la Gran Logia Femenina de Argentina, que ya empezó a sumar integrantes a este trabajo. Así que estamos muy felices y a eso vinimos. Bueno, ¿qué llamamos cuando decimos, bueno, mazones? ¿Qué hacen en la pregunta? Bueno, ¿qué hacemos los mazones? Los mazones somos... A ver, yo voy a meter la pata. Los mazones tenían como, bueno, una logia solamente de hombres, pero ahora... Aparecimos las mujeres. Parece que en la historia de la humanidad algún día existió algún vestigio de alguna Lucy. Sería así. No, bueno, la mazonería como nace, nace hace un montón de años, estamos hablando del 1717 como hoy la conocemos, pero tiene antecedentes anteriores, y estaba vedada a las mujeres, pero eso tenía que ver con un contexto histórico, social de esa época. La mujer tenía vedado todos los espacios públicos, no solamente la mazonería. Y bueno, parece ser que no fueron ajenas a aquellas disposiciones en su momento quienes integraron la Gran Logia Unida de Inglaterra. Pero en realidad no existen fundamentos reales para la invalidación de la participación de la mujer, porque el conjunto de enseñanzas que transmite la mazonería busca el perfeccionamiento moral e intelectual del ser humano. ¿De qué manera lo busca? Y fortaleciéndolos en valores, en virtudes, en esa búsqueda de la verdad. Una verdad que se busca a través de distintos saberes, a través de distintas enseñanzas filosóficas, científicas. ¿Para qué? Para que cada uno de sus integrantes logre conformarse en un libre pensador. Que pueda, al transitar por todos esos saberes, ir construyendo su propio pensamiento, un pensamiento crítico, un pensamiento conformado, también en la diversidad de pensamientos. Entonces esto nos hace tolerantes, nos hace respetuosos, y nos hace constructores de ciudadanía, porque vamos en búsqueda de consensos. María Elena, en alguna nota dijiste que la mazonería femenina es una lucha de igualdad, históricamente hablando. Así es, la mazonería es un logro del feminismo. En esa búsqueda de igualdad que las mujeres venimos transitando hace un montón de años, y en esa imposibilidad de ingresar sin fundamentos, porque lo que acabo de decir que la mazonería de alguna manera transmite a sus integrantes, no tiene ninguna relevancia en relación al género o a la sexualidad de sus integrantes. Es decir, son decisiones personales. Y como las mujeres lo tenían vedado, hay una mujer francesa, Marie de Resmer, que era una periodista laica, que batalló muchísimo para ingresar a la mazonería, y hubieron integrantes de la mazonería varones que entendían que no existían fundamentos para que no ingresara, y la hacen ingresar, y obviamente les cuesta que los expulsen después, pero como la mazonería es iniciática, y siquiera hablamos de eso, que a la ciudadanía le genera así tantas intrigas, como la mazonería es iniciática, no se le quita al ser humano, porque está dada al espíritu, al alma, a la psiquis del ser humano. Desde ese lugar, con el devenir del tiempo, siete integrantes que llegan a la maestría pueden conformar una logia. Y cuando Marie de Resmer es expulsada, junto con George Martin y demás, logran conformar, un par de años después de ese acontecimiento, estamos hablando de 1793, más o menos, la primera obediencia internacional mixta, que se llama el derecho humano. Y es ese lugar donde las mujeres, por primera vez, pueden ir a transitar por los saberes mazónicos. Fue la primera iniciada, Marie de Resmer. La verdad es que hoy estamos registrando o encontrando registros de otras mujeres que se iniciaron bajo el nombre de varones, en Rhin Randa, por ejemplo. Entonces, seguramente, como la historia de la mujer ha estado vedada, la historia de muchas mujeres ha estado vedada o invisibilizada, con el devenir del tiempo nos vamos a enterar, por ejemplo, de que habrá más Aldrich, que era el apellido de esta mujer que iniciaba en Inglaterra, seguramente porque no hay registros. Es más, de hecho, en la Argentina existieron dos logias, que estamos hablando del 1850, 70, por ahí, de mujeres. Eran dos logias de adopción, una en Buenos Aires y otra en Rosario. Y también hay escasísimos registros de estos acontecimientos. Bueno, increíble como nos explicás, y bueno, con palabras sencillas, ¿no? ¿Qué perfil tiene que tener una mujer para integrar o ser invitada a la logia femenina amazónica? Amazónica, perdón. Existe una vieja frase que dice que tiene que ser libre y de buenas costumbres. Y eso, fundamentalmente, lo que tiene o lo que nos dice a nosotras es la gran posibilidad de que sea un sujeto iniciable. ¿Y qué es ser una subjetividad iniciable? Esto que genera tanto escozor, que estigmatiza y que le ponemos una carga en el imaginario colectivo que no tiene nada que ver con la masonería. Ser un sujeto iniciable es ser una persona que busca conocerse a sí misma. Que está dispuesta a cambiar todo lo que tuvo por verdad hasta el día anterior si así lo desea libre y voluntariamente. Que pone en tela de juicio todo y que puede ir en búsqueda de nuevas respuestas. Nuevas respuestas que la van a conformar como una subjetividad que entiende la pluralidad y la diversidad de criterios y de pensamientos. pero que se va a nutrir de valores y virtudes que la van a conformar como un sujeto que tenga su propio plexo axiológico y que a partir de ahí entienda que puede ese plexo ser un absoluto para ella o para él pero que no necesariamente tiene que serlo para los demás integrantes de la institución y o de la sociedad. Entonces, para nosotros son todas las mujeres que tengan esta condición que es de querer mejorar sacar la mejor versión que todos tenemos dentro y que quieran hacerlo prestas a escuchar diversidad de opiniones de criterios son sujetos iniciables y desde ese lugar tenemos la posibilidad de construir juntas un mejor mundo. Más en la actualidad donde la mujer se habla mucho del empoderamiento de los nuevos cargos en el mundo entero que hoy por hoy ocupan las mujeres y bueno venir a reforzar un poquito esto con la logia es muy bueno. Es un montón y me parece que es muy importante. Vos utilizaste un término el empoderamiento indiscutiblemente que la masonería empodera porque si te permite conocerte a vos mismo y saber todo lo que tenés dentro tuyo todas esas posibilidades latentes que podés desarrollar y te empodera porque te permite a partir de allí salir en búsqueda de alcanzar esas potencialidades. Pero la masonera empodera al ser humano ¿en qué lo empodera? En lo mismo que veníamos hablando recién valores, virtudes, capacidad de crítica, búsquedas de consenso. Obviamente que a las subjetividades femeninas esto hoy este es o tiene un digamos un y más una plusvalía si querés que es que un sector que ha sido tan vulnerable a lo largo de los años tan estigmatizado este pueda desarrollarse en plenitud y en bienestar y eso no es menor. Bueno, por ahí hay algunas dudas porque la masonería no tiene nada que ver ni con la religión ni con la política. ¿Es así? Es así. La masonería es digamos una micro representación de la sociedad y la sociedad la construimos y la conformamos entre todos. La masonería se caracteriza por ir en búsqueda del progreso espiritual laico con compromiso ciudadano. Nos nutre y nos forma y nos provee de un montón de herramientas y de saberes para que cada una de nosotras vaya transitando ese progreso espiritual libre de dogmas. Las religiones todas contienen dogmas contienen una serie de contenidos que son indiscutibles. Nosotros nos atrevemos a poner en discusión absolutamente todo. No somos una secta no somos un partido político en nuestras filas podemos trabajar en forma conjunta y mancomunada radicales peronistas socialistas demócratas libertarios podemos trabajar todos podemos trabajar judíos cristianos agnósticos ateos porque también este es un gran mito si hay necesariamente hay que creer en una divinidad como un constructo que lo conocemos todos o realmente lo que tenemos que tener es la posibilidad de abrir nuestra mente y nuestra capacidad de poner en tela de juicio todo porque quien dice yo sí creo soy creyente también este está sesgando su posibilidad de analizar si esto no fuera así y entonces qué bueno es increíble como da gusto escucharte María Elena bueno por la sencillez que tenés en explicar estas cosas tengo mensajes 15 62 3 mil ustedes también lo pueden hacer dice se cae el mito entonces de los rituales que duermen en cajones etcétera ojo mi intriga siempre fue por qué fue tan secreto años atrás como había dice que por qué es tan secreto y algunos bueno creen que no sé que se cae el mito claro que matan gente no sé sacrifican cosas primero creo que porque en términos generales este yo no escucho a ver ahora ahora sí creo que en términos generales el tema está en la estigmatización de lo ritualístico y entonces desde ese lugar y que la masonería también estuvo bastante resguardada de exponer sus actividades pero por qué pasaba esto porque porque la masonería al conformar libre pensamiento genera escosores en determinados sectores de la sociedad donde te rotulo donde te pongo cuáles son tus lealtades a quién le vas a responder y nosotros respondemos a nuestros ideales a nuestros plexos a nuestros propios valores entonces esto genera en ciertos sectores de la sociedad ciertos escosores por decirlo de algún modo pero también porque en tiempos de democracia la masonería retoma fuerza reverdece pero en tiempos de dictadura si genera escosor en la sociedad un libre pensador imaginémonos que pasa en tiempos donde se vedan los derechos y solo existe una sola forma de pensar que es la de los gobiernos que de facto que interrumpieron los regímenes democráticos ahí la masonería indiscutiblemente se tiene que resguardar y esto pasó muchísimo muchísimo tiempo en nuestro país y aparte fueron víctimas de un montón de persecuciones los masones y muchas veces en resguardo no solamente de la integridad personal sino de la familiar se buscó no comunicar tan abiertamente que era lo que hacíamos los masones y en relación a los ritualísticos estamos atravesados por un montón de rituales nadie se pregunta por ejemplo la firma de un contrato es un ritual el casamiento es un ritual la inscripción de un niño en el registro civil es un ritual almorzar en familia comer un asado entre los amigos también pero por supuesto que sí por supuesto que sí son momentos hay lugares hay momentos en donde uno habla el otro expone el otro y entonces la verdad es que creo que esto es una de las cosas que ha ayudado a estigmatizar a la institución no tomamos ni sangre de chivo en nuestras ceremonias no matamos niños si hay algo que caracteriza la masonería es el respeto por la dignidad al ser humano bien mira bueno gracias por estar con nosotros José dice hola chicos le comento que nuestra historia tiene grandes personajes próceres y hasta políticos que fueron masones saludos a la señora en el piso esto es verdad totalmente tal es así que muchos de los procesos libertarios en esta parte del continente fueron encarados por integrantes de la masonería San Martín Belgrano Rivadavia Miranda Bolívar O'Hins todos ellos fueron parte de la historia libertaria de América y todos eran integrantes de la masonería y las mujeres obviamente al tener más vedadas las posibilidades y tener menos años de existencia no se conocen muchos de ellas pero Juana Manso fue parte de la masonería este Gabriela Mistral en Chile Pauli este no me acuerdo exactamente el nombre de la mujer uruguaya es decir hay un montón de mujeres que también fueron parte de estos procesos Clara Campo Amor en España Marí de Resmer en Francia lo cierto es que con el tiempo seguramente iremos encontrando mayores registros de mujeres que pertenecieron a la institución y algunas otras que sin pertenecer levantaban las mismas banderas que hoy levantamos las mujeres mazones mira que bien tengo una pregunta para ir finalizando que tiene que relación por ahí hay con la iglesia y la masonería que por ahí como que nos llevan un poquito bien vos si es que no somos muy amigos no no digo por ahí a ver recién decíamos que la masonería conforma libre pensamiento y que en nuestras filas existen integrantes de distintas religiones y demás yo creo que cualquier espacio que trabaje desde el dogmatismo va a encontrar en la masonería un espacio digamos raro o por lo menos de hipotética confrontación la masonería como institución no tiene ningún tipo de inconveniente con ningún sector de la sociedad está abierta y presta para trabajar con forma conjunta y para dialogar con todos el tema está que para la iglesia existe una vieja encíclica que se reactualiza por lo menos con decisiones políticas de la iglesia cada tanto en la cual excomulgan a los masones pero ese es un tema es un debate que tiene que dar la iglesia como institución y quizás sus integrantes mira recién cuando me preguntaban lo de los rituales y esto de que es secreto y por qué digo esto de estigmatización porque fíjense que la religión católica que es una religión relevante en membresía genera un acto que es la elección del papa que es absolutamente secreto ninguno sabemos qué pasa ahí ni cómo se realiza ahora no está estigmatizado todos esperamos que salga el humo blanco y habemos papa pero nadie cuestiona eso y eso tiene que ver con quién posiciona las ideas en las sociedades bueno para ir finalizando se cree que por ahí es una institución elitista es verdad o mentira no es totalmente falso nuestras integrantes tenemos amas de casas tenemos mujeres que construyen que están en la obra que son constructoras tenemos médicas profesoras abogadas magistradas funcionarias de todo tipo tenemos mujeres muy jóvenes que están empezando su camino en las universidades tenemos mujeres que ya tienen toda una vida de experiencias acuesta y que nos siguen acompañando la verdad es que nuestro abanico de edades de oficios de profesiones es tan variado como la sociedad misma bueno alguien bueno alguna mujer que esté escuchando y esté interesada por ahí en querer bueno ser parte de la logia femenina cómo puede hacer o dónde por ahí se tiene que inscribir o cómo sería el paso hoy estamos en todas las redes la realidad es que si buscan logia irupé van a encontrar su instagram la gran logia femenina de argentina tiene instagram página web twitter o x como se llama ahora se me empiezan a notar los años bueno todo este tipo de cosas hoy estamos fundamentalmente en las redes y contactándose con gran logia femenina argentina a través de las redes diciendo yo estoy interesada bueno se les mandan los formularios para pasar por estas entrevistas que son una aproximación a conocernos porque tampoco podemos decir que en una entrevista nos alcanzamos a conocer pero un poco saber cuál es el interés que tiene quien quiere entrar que conozca qué es lo que hacemos que conozca que para nosotras las herramientas son importantes para la construcción que no hacemos solamente filantropía sino que nos preparamos para el liderazgo del futuro bien una de las preguntas hola chicos dice bueno saludos a todos escuchándolos como siempre interesante las notas que presentan consulta son un grupo de beneficiencias a la sociedad no necesariamente bueno Carmen manda esto no no está bien no necesariamente nosotras entendemos que la emergencia social sobre todo hoy 2024 es una realidad y no podemos hacer este la vista gorda a lo que está pasando ni desoír las necesidades de las comunidades pero no se logra una sociedad libre y soberana ni una ciudadanía soberana si no educamos y no entregamos trabajo genuino entonces para nosotras está el trabajo y el compromiso personal de capacitarnos el ensamblaje colectivo del que va en búsqueda de la concordia del consenso social y el otorgamiento de herramientas en educación y en trabajo que podamos articular nosotros que no somos el estado nosotros somos una organización más de la sociedad civil que para contestar un poco a la pregunta somos legales no somos legales presentamos balances estamos inscriptos en la inspección general de justicia tenemos todos nuestros papeles y damos cumplimiento a toda la normativa vigente en el país bueno un placer haberte entrevistado y sacándonos las dudas así que nos quedamos tranquilos porque yo dije ahora María Elena me empieza a mirar no sé sangre qué sé yo no sé esos rituales que uno por ahí tenía se caen en todos esos mitos entonces y bueno gracias María Elena Castillo por visitar el programa bueno espero que hoy comas locro ojalá 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 me queda seguir trabajando pero ojalá en el día de la patria gracias la mañana está perdida pero el futuro no está perdido si podemos seguir trabajando juntos buscando concordia y unidad nacional muchas gracias María Elena a la 100 la podés escuchar desde tu celular o tablet con 100 radios play una app ágil y rápida que podés descargarte ahora desde App Store o Google Play